Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar un postre sencillo y ligero Es una mousse de café, vamos a ver lo que necesitamos Utilizaremos leche normal, puede ser desnatada, semidesnatada o normal, la que vosotros toméis habitualmente Utilizaremos también leche evaporada para que le dé un poquito más de cuerpo a la preparación Para que solidifique vamos a utilizar gelatina, en este caso gelatina animal Vamos a utilizar café soluble, si queréis utilizar café de cafetera, líquido, podéis hacerlo también Lo único que entonces es utilizar menos leche, porque la cantidad de líquido tendrá que ser menos Y también por supuesto utilizaremos azúcar porque estamos hablando de un postre y hay que darle el toque dulce Comenzaremos poniendo a calentar la leche a fuego medio La vamos a templar un poquito para disolver bien el café, el azúcar y la gelatina Cuando veamos que empiece a humear, empezaremos a poner los ingredientes En primer lugar la gelatina, iremos poniendo las hojas de gelatina Y removiendo para que se vaya disolviendo con el calor La leche no tiene por qué hervir, simplemente es que esté caliente para facilitar la disolución de los ingredientes Una vez que veamos que la gelatina ya está disuelta, iremos añadiendo el resto de los ingredientes Azúcar y el café soluble Y removeremos para que termine de disolverse Con esto ya podemos apagar el fuego Removeremos bien el fondo porque la gelatina es posible que haya tendido a quedarse agarrada en el fondo E incluso retiraremos ya del fuego Y ahora lo dejaremos apartado para que se vaya templando Mientras tanto vamos a poner la leche evaporada en el vaso de la batidora Porque vamos a proceder a batirla para montarla Es decir, lo que vamos a intentar es meter aire dentro Para que la mousse coja la consistencia de mousse que estamos buscando Fijaros que ya tiene la consistencia de un batido Y ha crecido incluso con respecto a lo que teníamos al principio A continuación pasaremos la leche con el café al vaso de la batidora Y volveremos a batir para que se mezcle todo bien Cuando ahora tenemos más cantidad de líquido hay que vigilar la velocidad con la que batimos Para que no se derrame Y una vez terminado de batir Procederemos a ponerlo en los vasos para dejarlo a enfriar en la nevera A partir de aquí lo pondremos en la nevera entre 6 u 8 horas Y después ya está listo para consumir Que aproveche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!